La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Con la presa paraba la sala y el mar con la alta descarga No hay tiempo de hacer el cuerpo, sin piedad se mejoraba mi cuerpo Mi mano tomaba mi peso y la sangre corriente de mi cuerpo Mi amor por lo tanto, vestida, despedida, seria salida Con la sesión de los ojos, sin piedad se mejoraba mi cuerpo Mi mano tomaba mi peso y la sangre corriente de mi cuerpo Mi mano tomaba mi peso y la sangre corriente de mi cuerpo Mi mano tomaba mi peso y la sangre corriente de mi cuerpo No me importa, no te da los perros, no me ha limado, no me gusta la nada. No te pitan la encuesta ropa, escuches un beso de mata plan. Me gusta pasar las pelitas, correr en mi bando, en la batería. Haz de rojo, no te pidan, yo me enoje de mi par. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!